El condado de Harris retomará este año su programa de compra de armas de fuego, como parte de su iniciativa de prevención por violencia de armas. Esto da una oportunidad que personas que tienen armas que ya no las quieren tener por cualquier motivo, las pueden entregar en una manera segura, eficaz, hasta pueden recibir una tarjeta de regalo a diferentes niveles para poder usarlo para compras u otras cosas. En los últimos siete meses se realizaron otros eventos similares, dirigidos por autoridades locales y aseguran que fue un éxito al colectar más de 2.000 armas. No se le va a hacer preguntas, sabemos que a veces la comunidad, especialmente la comunidad hispana, teme dar mucha información por diferentes razones y no se trata de eso, realmente es poder colectar las armas, queremos que los hogares están seguros, muchas veces vimos incidentes trágicos donde los niños pueden obtener estas pistolas y en una situación de accidente se disparan y muere alguien. Líderes comunitarios buscan disminuir la violencia que ha ido en aumento en la ciudad de Houston. Tenemos que estar seguros que las cortes también sean eficaz porque si no es muy difícil poner alto a la violencia si las personas siguen en calle. Tan solo este fin de semana se registraron múltiples incidentes violentos, incluyendo asaltos a negocios que dejaron a personas sin vida y heridos. Sabemos que hay muchas armas en nuestra ciudad, en nuestra región y queremos dar una opción donde muchas veces sí recibimos llamadas que alguien dice, pues quiero entregar mi arma y pues realmente no hay un proceso de cómo hacerlo de una manera segura, eso les da una oportunidad de que pueden llegar en carro, se levanta la arma rápidamente y ya pueden continuar con su día. Líderes comunitarios ofrecieron tarjetas de regalo con valor de entre 50 y 200 dólares, dependiendo del tipo de calibre a quienes entreguen sus armas. El condado de Harris es el cuarto más grande de los Estados Unidos y su creciente problema con la violencia por armas de fuego es algo que preocupa a las autoridades. El 18 de febrero se llevará a cabo otro evento similar con la intención de mantener las calles de Houston y sus suburbios más seguros. Reportó para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo.